Entra en la matriz con Blue Matrix Wallpaper enviado por Razby el 27 de octubre de 2013-2258. El lanzador de la unidad pulido, el panel de la unidad minimalista, la fantasía Altmaster Aves Witcher y la hermosa Dash son componentes que ofrecen una experiencia informática con clase elegante para los usuarios de Ubuntu. Fondos tienen también un papel importante en el aumento del nivel de belleza en el escritorio, imágenes que, aunque a veces miran con indiferencia, tener la capacidad de aumentar notablemente porcentaje Yecandy del escritorio. Blue Matrix es un fondo de pantalla interesante que centra el logo de Ubuntu en el interior de una matriz de color azul, lo que hace el logotipo con un aspecto transparente, logo lleno de olas matriz vivos. El fondo de pantalla rodea el logotipo matriz habilitado para Ubuntu con una elegante oscuridad, difuminando las zonas superior e inferior del flujo continuo de las líneas de la matriz, haciendo hincapié en el logo de Ubuntu y la multitud de personajes. Como efecto secundario, el panel de la unidad y el lanzador de la unidad se colocan en las zonas oscuras, sin interferir con la matriz actual y visible, de que, junto con un precioso color verde-azul, adoptado por el tablero de color, impresiones de misterio y fuerza en el escritorio. El fondo de pantalla 1680x1050, 3,5 MB, está disponible para su descarga en www.debiantart.com weblink. Vale la pena mencionar mientras que el papel tapiz no es 1080p, el tamaño del archivo y de alta calidad hacen que el fondo de pantalla azul de la matriz mirar correctamente en un escritorio 1080p. Papel pintado. Papel pintado. Papel pintado. Papel pintado. Papel pintado. Gracias por ver el video.